Asegurate que todo está bien en mi cabina Vamos a hacer los universos Some me dice que tienes valor Diga que es lo que se la gente dice PMBem G production dice PMRel Me cuento la la la? No se debe ir don't lance en el ver Todos los nación me enseñan, lo que les verán Me vean que el dólar cance En el piso se le brindan Y le dame la给我 En cambio la ropa del virus Y me dicen el coronavirus ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!